El grupo de ingeniería de China Railway Wanshu ha perforado tres túneles ferroviarios en la provincia de Udomzai, al norte de Laos, en diciembre de este año. La compañía de ingeniería china completó el túnel Muangzai, número 1, del ferrocarril China-Laos el pasado miércoles, 74 días antes de lo establecido. Además, también se construyó el túnel Nam-Nouan, número 2 y el túnel Van Zin, número 1, durante el mes de diciembre. Con la finalización del túnel Muangzai, número 1, hasta la fecha, el ferrocarril China-Laos ha agujerado 49 de sus 76 túneles contemplados. Este es un proyecto de conexión estratégica entre la iniciativa de la franja y la ruta propuesta por China y la estrategia de Laos para pasar de un país sin litoral a un centro extraterrestre. El ferrocarril de 414.332 kilómetros con túneles de 198 kilómetros y puentes de 62 kilómetros se extenderá desde Boten, en el norte de Laos, en la zona fronteriza con China, hasta la ciudad de Vientiane, con una velocidad operativa de 160 kilómetros por hora. El proyecto comenzó en diciembre de 2016 y está programado para completarse y abrirse al tráfico en diciembre de 2021. Con información de la oficina en Vientiane, Laos, Noticias Xinhua.